Auriculoterapia Atacama técnica milenaria ancestral damos solución para tratamientos de ansiedad y nerviosismo niños que se frustran fácilmente erradicamos miedos y temores relajación enfermedades crónicas como el asma epilepsia entre otras tenemos protocolos para todas las enfermedades entregándote una mejor calidad de vida control del dolor de huesos articulaciones y musculares eliminamos el dolor al instante con auriculoterapia más neuro vendaje tratamiento de las defensas inmune para pacientes con cáncer contactos al celular whatsapp más 569 9379 1540 facebook auriculoterapia Atacama